Muy buenas noches, les saluda Maynor Salazar en otro segmento deportivo sobre los Juegos Centroamericanos Managua 2017. Me acompaña como de costumbre Edgar Tijerino, quien hoy estuvo pendiente y ayer y probablemente en toda la jornada de atletismo. ¿Cómo está? Cuatro fechas. Interesante, porque se mejoró un poco, pues de una medalla a tres de oro. Posiblemente hay que esperar lo que pueda hacer el muchacho salto triplo todavía a la hora en que esté en el aire este programa. Pero Xiomara se mostró bastante entusiasmada con los resultados, aunque en marcas fue un poco más complicado. Hoy mismo Eric Canando no se acercó a la marca nacional y tampoco a la marca de los Juegos. Pero ganó con comodidad, porque fundamentalmente en estos Juegos lo que importa es cómo aseguras el oro. Vamos a entrar un poquito en materia, primero con las noticias deportivas a esta hora. La selección de Taekwondo ganó sus dos primeras medallas de oro en estos Juegos Centroamericanos. El primer oro lo obtuvo Elian Ortega en la modalidad Punzey. La segunda medalla de oro fue en la misma modalidad, pero mixta tradicional. Y aquí lo obtuvo Ortega y Stephanie Sainz. En atletismo, Eric Rodríguez obtuvo la medalla de oro en 3.000 metros con obstáculos. Estas son las impresiones de Eric después de la ceremonia de promiación. La verdad que es un sacrificio muy duro, dándole a los entrenamientos de las 5 de la mañana a 7 de la mañana, diario, todo el año. Y la verdad que esos sacrificios valen la pena. ¿Ya esperabas esta medalla de oro? ¿Tenías la fe que ibas a ganarla? Sí, la verdad que sí, tenía la fe porque he sido campeón centroamericano del 2008 y tengo que mantener ese líder. Eric, ya son dos medallas en este torneo, muy bien por vos y por Nicaragua. La verdad que sí, son dos medallas, verdad, bien ganadas. Y en los 1.500 yo esperaba una medalla de oro, pero debido a mi salud no pude dar ese oro. ¿Qué fue lo más difícil de hoy, Eric? Estamos claros de que la condición física tiene que estar al extremo, el clima en Nicaragua es bastante cálido y eso desgasta un poco. Pero lo más difícil dentro de la pista, la competencia con tus rivales. La verdad que lo más difícil, verdad, es estar atacando a la ría. Allí es donde uno pierde toda la fuerza y la verdad que siempre cuando uno está bien preparado, como andes, tiene que ganar esa prueba. Recordando que al final se cumple uno de los objetivos, que era conseguir el oro para Nicaragua. Sí, yo no me podía ir sin el oro y sin darle ese oro a mi querido país. ¿Lleva dedicatoria, Eric, la medalla? Sí, la verdad que se la dedico a todo mi país entero. ¿Qué pensaste en la última vuelta cuando yo estaba cerca de la medalla? Que lo bueno que yo sentí fue que dije, ya tengo ese oro, que era la meta, esa meta que yo tenía, ese objetivo. ¿Sentí que hay más oportunidades para ustedes los deportistas en la actualidad? Ojalá y Dios primero que sí la hagan y los estén apoyando como fue este año, un año muy exitoso en lo que fue apoyo y seguimiento al deporte. Eric, te recuperaste rápido, o sea, en la primera prueba que obtuviste el bronce, estuviste afectado por esta enfermedad que te dio en Cuba, pero ya en estos días pudiste demostrar que sí estaba bien preparado. La verdad que sí, venía bien preparado, pero me dio esa enfermedad. Lo que hice fue que me cuidé mucho, la verdad me cuidé mucho y dar estos resultados porque me lo tenía que esperar, ya que estaba en mi país, estábamos en casa y teníamos que dar ese buen resultado. ¿Qué se siente de ganar una medalla de oro en tu casa, arropado con tu gente? La verdad que se siente, me siento demasiado orgulloso porque está mi país viendo todos esos resultados y nosotros estamos para dar ese resultado. Ahí teníamos lo que decía este muchacho. Rodríguez, al final cumplió con la preparación que tuvo después de esta enfermedad que la tocó en Cuba. Bueno, claro, la enfermedad justifica el asunto de no haber podido ganar los 1500, aunque los rivales que llevaban los 1500 eran cosas serias. Hoy él se encontró con un poco más de tranquilidad y supo resolver, ganó prácticamente con 60 metros de ventaja. Eso fue, comenzó con 2, después con 3, después con 10, después con 20. Y fue una demostración de superioridad en este evento de Rodríguez. Y estaba programado y su medalla que falló la compensó la de Becker Harquin, que era como en cierta forma un poco sorprendente. Encima de los panameños la medalla en salto largo. Así que teniendo pendiente solo una medalla, pues el atletismo lentamente, pero... Y recuerda que el año que viene tenemos un campeonato centroamericano aquí en el mes de julio. Hay que ver de qué manera se apura de aquí a julio para tener un nivel competitivo más fuerte. Yo le preguntaba a Eric, y aquí lo vimos en la entrevista, o sea, cómo se tuvo que preparar él para que recuperase en tan poco tiempo. O sea, ¿cuál es la preparación que debe tener un atleta en este tipo de situaciones? Bueno, él dijo el aspecto, porque era difícil, pues, sobre todo cuando nosotros hablábamos hace unos días de la afectación que es un dengue, cómo te golpea, cómo te baja la plaqueta. Y bueno, debe haber sido un asunto de concentración muy bien manejado por la gente que está a su alrededor de este muchacho Eric Rodríguez, que confirmó ser el mejor hombre en ese tipo de distancia, aunque el récord lo tiene Álvaro Vázquez. Ahora, la actuación también de Dalila, quien probablemente sea la última competencia en Centroamericanos, tal vez compita el próximo año, pero esperemos que tengamos más Dalila para rato, entonces. Pero lo compensa también con su medalla de oro, el récord centroamericano, y también esta medalla que obtuvo en el lanzamiento de balas. Yo le decía a ella que con la ventaja que ganó, pues, podíamos esperar cuatro años más, porque Centroamérica no crece mucho en este tipo de lanzamientos. Hubo un tiempo en que Nicaragua ganaba toditito los lanzamientos, y si metía tres, ganaba los tres, oro, plata y bronce. O sea, eso fue, estoy hablando de los años 60, y de los años 60, cuando el húngaro estaba aquí, pero Nicaragua los tres, los tres medallas, y si metía en un cuarto, creo que también la ganaba. Era extraño, solo nosotros creo que tirábamos martillo, la jabalina, creo que solo en Nicaragua se hacía el paso cruz. Entonces, ahora, pues, con la evolución, pues, ya la situación ha ido cambiando. Sí, me llamaba la atención de que en épocas anteriores, en juegos anteriores, Nicaragua siempre dominaba en atletismo, pero ahora que se han venido creando las condiciones como la pista, los récords no suben, ¿no? No podemos estar más allá de lo que hacíamos antes. Y Nicaragua no propiamente dominaba en atletismo, dominaba en lanzamientos, y dominaba en algunos, se ve. Nunca fue dominando fondos y nunca velocidad, excepto en el año 86. Pues, son saltos que se dieron imprevistos. O sea, en la suma del atletismo, pues, ya eran unas situaciones más difíciles. Pero sí, incluso en saltos, pues, se tenía alguna ventaja en Decatlón, en Eptatlón. Pues, teníamos a Carlos Novera, teníamos a Donal Vélez, y se dominaba toda esa parte. Pero en el caso de velocidad, sí siempre teníamos problemas, aunque Juan Arguello ganó campeonato centroamericano aquí, corriendo 100 y 200 metros, pero de vez en cuando, pero no era algo, digamos, sostenido. ¿Y qué es lo que ha pasado entonces? Porque vemos de que sí dominábamos en ciertas disciplinas, como lo mencionabas vos, pero ahora, pues, ya solo estamos aspirando, ya no a 20 meses, sino a 4. Es que, bueno, los demás, de alguna manera, han ido creciendo un poco, y nosotros nos hemos ido quedando. Porque hoy me decía Iván Turcio, me dice, me dieron ganas de llorar viendo tirar la bala. Entonces, Turcio juega, y no lo dudo, pues, llegó Armando Mejía, también que era hermano de Carlos Mejía Godoy, que era campeón nacional de discos de aquellos tiempos. Pero, bueno, era gente muy entrenada en esto, es decir, todavía me decían que la marca de Decatlón de Donal Vélez, hoy me sorprendió, me dijeron que la marca de Decatlón de Vélez todavía está intacta. Entonces, digo yo, pero es difícil eso, pero pasa. El atletismo tiene un reto muy grande, los deportes de tiempos y marca tienen ese gran problema, que son, precisamente, los tiempos establecidos, las marcas registradas, que son las que hay que tumbar, pues, no se conforma uno solo con el aspecto de las medallas de oro, sino hacia dónde ve el progreso realmente. Pasando a otra disciplina deportiva, hoy empiezan los juegos de béisbol, Panamá viene con un equipo modestamente bueno, siempre se ha dicho que en el área centroamericana, si no viene Panamá, Nicaragua tiene que ganar el oro, pero ahora viene Panamá y ya demostró en el primer juego que ganó a Costa Rica 11-1 en un knockout. ¿Realmente Nicaragua tiene esa, o va a tener esa oportunidad para demostrar su poderío? Bueno, yo creo que Nicaragua tiene el mejor armamento, están los mejores hombres que tenemos a mano, incluyendo un big leaguer como Sherlock Gilbert, un ex big leaguer en plenitud todavía para nuestro béisbol como Wilton López, pues nos falta Juan Carlos Ramírez que lo llevamos a Veracruz y por eso en Veracruz fue que Nicaragua diputó el oro a Cuba, pero ya con Juan Carlos, pues yo creo que los panameños tendrían que ir a traer gente de ellos de liga menores, o traer algunos de sus big leaguer que no van a venir, porque bueno, Panamá tiene superioridad en el béisbol si vemos los nombres y dónde están ubicados. Yo creo que Nicaragua tiene una gran opción de ganar el oro, que el único problema debería de ser Panamá, pero históricamente nosotros nos hemos tropezado, hemos tenido algunos problemas, o sea, no solo en Juegos Centroamericanos, en Campeonatos Centroamericanos de Béisbol, pues hemos tropezado con Guatemala, hemos perdido con Costa Rica, en 50 en Centroamericanos y el Caribe perdimos con Costa Rica, nos ganó un nicaragüense secundino Bonilla, entonces Nicaragua de repente aparece en Aruba, nos gana Argentina, le ganamos 1 a 0 en 1973, cuando creíamos que en Argentina no había 9 jugadores, y todas esas cosas, siempre hemos sido un asunto de contraste, en el béisbol. Pero ¿cuál va a ser nuestra arma? O sea, está Cheslor, que sí es una garantía en el bateo, pero en el picheo también llevamos buenos jugadores. Bueno, uno piensa que para pichar en Centroamérica, para picharle a El Salvador, a Guatemala, pues yo creo que Denis Martínez podría ganar un juego, pues muy bien, pues sin cloma. Hay que llamarlo entonces, ¿para qué? Pues yo creo que Denis pichando contra El Salvador, a Guatemala, pues a menos, porque decían que El Salvador traía cubanos, pero después dijo Germán Mesa que no, que no es cierto, que no traía, porque los cubanos que no sean buenos, que estén retirados, pues ya cambian un equipo aquí en Centroamérica, al poner tres cubanos, aunque sean desde el Ejecutivo, y ya te cambian ahí un equipo de Honduras, entonces, pero ya dijeron eso que no. Yo pienso de que la señal que dio Panamá, ahora hay que ver qué señal vamos a dar nosotros esta noche, en el mismo momento en que se está viendo esta noche. Para finalizar un poco, el básquet al final no pudo conseguir el equipo nacional, la maga de oro, Panamá fue superior, pero impresionó, la actuación de Bartel, por ejemplo, Mackenzie, que ya está quemando sus últimos cartuchos, ¿qué podemos destacar más de esta selección? Bueno, su futuro, o sea, Ángel Mayona me ha hablado sobre eso, es un equipo con más fogueo, es un equipo con más concentración en el entrenamiento, es un equipo que tiene también ya relevo, pues porque como vos decís, Mackenzie se va, hay figuras, el pollo, gente que necesitan que tengan relevo, y Mayona me decía que sí, que hay material para relevo, y eso es importante, porque el básquetbol de Nicaragua nunca ha tenido nivel, pues de notoriedad grande, lo que hicieron, ganando la medalla de oro a Panamá, ya en la época de Marcela, creo que eso es lo más meritorio, pues que se ha realizado, no es que creo, sino que en cifras en manos, eso es lo más meritorio, entonces hay que tomar esta promoción, esta generación de jugadores, para ver hacia adelante, cómo caminan, pero es de lo más alentador, ahora nos dejaron un reto, a ver qué equipo, qué deporte supera, el básquetbol en atracción, para llenar los estados, vamos a ver si el boxeo es capaz en una final, yo fui en dos ocasiones al polideportivo, y eso estaba full, cuando estuvo el baloncesto, lástima que no ha sido así ahorita, con voleibol piso, pero la gente ha asistido a varios lugares, yo creo que en el final de boxeo, si Nicaragua mete, bueno, como en Costa Rica, que metió como a siete finalistas, si Nicaragua mete así, seis, siete finalistas, pues yo pienso que podría llenarse el poli, de nuevo, ahora lo que, y una final Nicaragua-Panamá, creo que podría llenarse, el estadio Denis Martínez, no sé cómo estuvo la entrada hoy, en el Denis Martínez, pues al inicio estuvo un poco, bueno, no era de trabajo, pero creo que con Nicaragua va a llenar, será mañana que analicemos un poco, la actuación de Nicaragua, ahorita en su primer juego, claro, y todos los resultados que vamos a tener, el resto del día, bueno, muchas gracias Edgar, por estar con nosotros, gracias a vos, que estés disfrutando, y me contás el partido, Nicaragua-El Salvador, bueno, eso es todo por mi parte, pasen muy buenas noches, y los esperamos mañana, con un nuevo segmento, gracias por ver este video, síganos en Facebook y Twitter, a lo largo de la semana, y los invitamos a suscribirse, a este canal, para recibir todos los reportajes, y entrevistas de esta semana, esta noche, y confidencial.